Yo lo que tengo es dos cosas claras. Primero, confío en la justicia y, por tanto, la justicia determinará en cualquier caso esta situación y si ha habido alguna irregularidad, pues la potrará en manifiesto. Por tanto, confianza en la justicia y confianza en los funcionarios de la Generalitat y en los políticos de la Generalitat. Fundamentalmente, en este caso, son los funcionarios que son quienes decidieron y quienes auditaron las ayudas. Todo el mundo tiene derecho a presentarse unas ayudas y a ser tratado con igualdad de condiciones, por supuesto. Es una iniciativa del Partido Popular que ha presentado por Tierra, Mar y Aire una serie de iniciativas para erosionar al presidente. Yo no me siento concernido porque no he tenido ninguna actuación directa respecto a esta cuestión. Yo lo que sí que sé es que en este y en otros temas hay una actitud determinada de la oposición porque efectivamente quieren tapar aún hoy las consecuencias de su malhacer de ayer. Y lo que quieren al final, lo han querido desde hace mucho tiempo, es llegar a la conclusión de que todos somos iguales. Que somos como ellos y no somos como ellos. Es que nosotros no participamos de una cultura de la corrupción como participó el Partido Popular. Respecto a mi comparecencia en Cortés, es que efectivamente hay un interés. Un interés, digamos, que se evidencia con total falta de prudencia y falta de cualquier ética. Yo saben perfectamente que no he tomado ningún tipo de decisión a este respecto. Bueno, pues el que tenga que comparecer cuando efectivamente se dilucide qué es lo que hay detrás, pues se comparecerá sin ningún tipo de problema quienes son responsables, que no es el caso, en mi caso.